¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Klau y en esta ocasión les traigo el Grab Pop del mes de mayo. Y chicos, esta vez creo que sí lo estoy subiendo antes de que se acabe junio, entonces ¿eso significa que ya no vamos tan atrasados? No lo sé, en mi opinión yo diría que no vamos atrasados, pero ustedes juzguen, díganme qué opinan. Igual ya saben que nunca vamos a poder subir un Grab Pop en el mes que corresponde, así es la cosa. Pero bueno, no quiero alargar mucho esta intro porque no quiero que el video quede demasiado largo, aunque ya sé que les gustan los videos largos. La cosa aquí es que en mayo leí bastantes libros, creo que fue un gran mes de lectura y tengo mucho de qué platicarles. Y después de todo, para eso están aquí, para platicar de libros. Y pues sí, como muchos de ustedes ya saben, este es el video en el que les cuento sobre los libros que leí durante el mes y les doy mi opinión sobre esto sin spoilers, así que no teman, pueden quedarse, es zona segura. Y en el mes de mayo creo que leí 11 libros, chicos. Y esto porque hice un 24 horas leyendo, entonces durante ese día leí bastante y a eso sumémosle los que leí durante el resto del mes. Así que yo creo que por ahora vamos a empezar a hablar de libros. El primer libro que leí en el mes de mayo fue Date Me, Bryson Keller por Kevin Van Wight. Y de hecho, este libro lo conseguí como copia avanzada y muchos de ustedes me han preguntado cómo conseguir libros antes de su fecha de publicación y por eso ya di una especie de clase en Instagram y dejé todos los stories fijados en mi perfil por si les interesa. Aquí les dejo mi Instagram y también aquí abajo en la cajita de la descripción. Igual para este momento, este libro ya salió de forma oficial, así que todos pueden leerlo y me han confirmado que muy pronto saldrá a la venta también en español. Ok, trata de Bryson Keller que es como el chico más popular de la escuela y a él lo retaron a que cada semana debe salir con una persona diferente. O sea, cada lunes por la mañana, a la primera persona que le pida salir con él, Bryson debe decirle que sí y ser su novio durante toda esa semana. Aquí nuestro protagonista y narrador se llama Kai, él es gay y no se lo ha dicho a nadie jamás, pero aún así, un lunes por la mañana en el que todo le estaba saliendo mal, en un impulso decide pedirle a Bryson Keller que esa semana salga con él. Ahora, hasta ese momento, Bryson solamente había salido con chicas, pero aún así decide aceptar porque un reto es un reto y porque las reglas no decían nada de que solo podía salir con chicas. Entonces, acepta y ahora Bryson y Kai son novios por una semana. Y pues este libro es adorable, esa es la palabra adecuada para describirlo y no diría que me súper encantó, pero sí me gustó y se me hizo muy tierno y aunque en general lo considero una lectura ligera, sí les aviso que en el libro hay homofobia por parte de compañeros de clase y de familia. Yo diría que mi personaje favorito fue Bryson, pero a la vez me frustraba un poco porque era demasiado perfecto. Así de que defectos cero, inexistentes. Era ese tipo de persona o personaje que es como un golden retriever, sí, el perrito, pura bondad, un pancito, un cinnamon roll, hermoso por dentro y por fuera, pura comprensión. No lo sé chicos, era demasiado perfecto y a veces eso lo hacía difícil de creer, pero aún así se ganó mi corazoncito, que les digo soy débil. Y una cosa muy puntual que no me gustó fueron los diálogos, como que me parecían muy poco realistas y mientras estaba leyendo muchas veces tuve que parar porque me daban cringe o porque se me hacían ridículos. No creo que nadie hable como los personajes de este libro hablaban, a veces soltaban unas frases que yo decía no. Pero fuera de eso, como ya dije, es adorable y si les sonó a algo que les puede gustar, yo lo recomiendo, está bonito. Ahora vamos a entrar a la sección de los libros que leí en él leyendo por 24 horas, que fueron 5, y el primero fue Imagine Me de Tahara Maffi, que no les puedo hablar mucho de este porque es el sexto libro y el final de la saga de Shatter Me, pero para los que no sepan nada de esta saga, sí les podría contar que nuestra protagonista se llama Juliet y ella tiene un tacto que es letal y por eso el gobierno la quiere usar como arma. Ahora, esto que les dije es súper por encimita, súper básico, pero creo que es suficiente por si les interesa. A eso tal vez le agregaría que es una distopía que se centra más en el romance que en la distopía en sí. Ahora, esta saga era una trilogía que había terminado en el 2014, pero en el 2018 la autora decide sacar otros tres libros y ahora que leí estos últimos tres, puedo decir que no me pareció la mejor decisión. Y es que para mí como trilogía fue perfecta, los primeros tres libros me fascinaron y los amaba con todo mi cocorito y estos tres nuevos no me encantaron. Y digo, no es que me parecieran horrendos, pero sí creo que no eran necesarios. De este libro en particular, debo decir que estuvo entretenido, pero muy confuso. Recuerdo que en varias partes de mi lectura no tenía idea de qué estaba pasando realmente y es que Juliet nunca ha sido una narradora muy confiable, ¿saben? Pero eso me gustaba en los primeros libros y ya en estos últimos tres simplemente me perdió. De todos modos, el libro estuvo bien, lo disfruté y sí me mantuvo interesada en qué iba a pasar y quiero decir que aunque siento que fue algo repetitivo y sí tuvo relleno, estoy satisfecha con el final que se le dio a la saga y quiero mucho a los personajes, especialmente a Juliet, a Warner y a Kenji. Luego leí Brooding YA Hero de Carrie Diricio y este es uno de los libros que Andrea eligió para mí en el video de Mi hermana elige mis lecturas y ya lo tenía desde hace mucho tiempo en mi librero y tenía demasiadas ganas de leerlo, pero al final me pareció... Me... estuvo normal. Ahora, la estructura de este libro es rara de explicar, pero lo intentaremos y es que el protagonista es este chico que ha participado en muchos libros juveniles como protagonista sexy. Ha sido vampiro, hombre lobo, estrella de pop o de cine, atleta, rey, etc. Y él decide hacer una guía de cómo ser un protagonista tan asombroso como él, pero que a la vez te sirve para escribir tu propio libro. Y aunque diría que es una parodia y básicamente te enseña a seguir paso por paso todos los clichés que normalmente encontramos en la literatura juvenil, al mismo tiempo te hace ver los fallos de cada cliché o lo absurdos que pueden llegar a ser. Entonces, aunque el propósito del libro sea que dé risa, sí puede resultar muy útil para escribir tu propio libro, que también era uno de los propósitos de la autora. Y lo curioso de esta guía es que sí tiene formato de guía, pero el libro en sí también sigue una historia. Y es que mientras el protagonista está tratando de escribir dicha guía, siempre lo está interrumpiendo su exnovia malvada, que solamente es malvada porque es rubia, rica y sabe que es bonita. Les digo, está curioso, pero definitivamente divertido y entretenido. Sí llegó un punto en el que me harté porque me pareció algo repetitivo, pero es una lectura súper rápida, ligera, tiene actividades, algo de aprendizaje. Aquí hay de todo un poco. Después leí estas maravillas de Katie O'Neill que son The Tea Dragon Society y The Tea Dragon Festival. Y solo quiero empezar diciendo que son de las novelas gráficas más preciosas que he leído en toda mi vida. Son súper coloridas y bonitas y soft. Y te llenan el corazón. La primera trata de Greta, un aprendiz de herrero que un día se encuentra a un dragón de té perdido y decide llevarlo con sus dueños que obviamente tienen una tienda de té. Y ellos empiezan a enseñarle todo sobre estas criaturas maravillosas. Y si ustedes se preguntan, ¿Clau, qué es un dragón de té? Simplemente son dragoncitos que tienen hojas de té y están preciosos. Así que aquí les dejo algunas imágenes para que se deleiten con tanta cosa hermosa. Y la segunda no es secuela. Solo se desarrolla en el mismo mundo, pero en el pasado cuando los dueños de la tienda de té todavía eran jóvenes y la protagonista se llama Rin y ella un día se encuentra a un dragón de verdad que llevaba dormido en el bosque más de 80 años. ¿Y qué más quieren que les diga? Son novelas gráficas súper cortitas que se leen en cosa de media hora o incluso menos y que valen un montón la pena. Se las recomiendo demasiado. Yo todo el tiempo estuve suspirando con el arte y las historias son de esas que te tienen sonriendo en todo momento. Luego leí Long Way Down por Jason Reynolds y este es otro de los libros que Andrea eligió para mí en Mi hermana elige mis lecturas y también fue el último que leí en el... Leyendo por 24 horas. Y le tenía muchas ganas, pero todavía no sé qué pensar. No tengo idea de si me gustó o no, pero sí creo que es una lectura muy diferente y muy poderosa. Solo que al final me dejó con una sensación muy extraña. Como que lo sentí muy abierto. Este libro se desarrolla en un ascensor en tan solo 60 segundos en los que un niño debe decidir si matar o no al hombre que asesinó a su hermano. Y a mí esto me pareció brutal en cuanto supe de qué se trataba instantáneamente lo agregué a mi lista de lecturas. Algo que me parece muy importante y único de este libro es que está escrito en verso. Cada página tiene un poema que te va contando la historia y eso para mí lo hizo todo más potente. Cada línea impactaba e impactaba e impactaba como un golpe y yo no podía dejar de leer. Además de que se lee súper rápido en una sentada. No voy a ahondar mucho en él porque es súper cortito y no quiero arruinarles nada. Es mejor que entren sin saber mucho más de lo que ya les dije. Con los versos van a ir conociendo la historia del niño y su relación con varios personajes que se van subiendo al ascensor. Y como ya dije, no estoy muy segura de que me haya gustado aunque estoy más inclinada a que sí me gustó y de todas maneras no le puedo dar menos de tres estrellas porque sí se me hizo una lectura muy poderosa. Ahora vamos con Tell Me Lies de JP Pomar. Y wow chicos, esta fue la sorpresa del mes. Fue súper inesperado porque es un audiolibro que estaban regalando a los miembros de Audible y dije, hey, es gratis, no tomo. Y no me esperaba que me fuera a fascinar tanto y no solo quedé... Es que impactada es poco. Quedé shooket, se me voló la peluca. Wow. Y no sé si es porque yo casi nunca leo thrillers que este me tenía ansiosa y en suspenso y emocionada y nunca, pero nunca, le atiné a nada de lo que iba a pasar. Chicos, este audiolibro se viene manejando unos tremendos plot twists. Sí, hubo varios giros en la trama que yo me quedé sin palabras. Estaba como, espera, ¿qué? No, no, no. Es que no dejan de venir los giros. Era como, y otro, y otro, y otro. Incluso al final yo estaba como, wow. O sea, wow. Me encanta que todo lo que he dicho para describir este audiolibro es wow, qué profundo, wow. Andrea está de testigo de que yo estaba gritando mientras lo escuchaba, porque sí se me salieron los gritos. Trata de una psicóloga llamada Margot que pareciera tener la vida perfecta, un esposo amoroso, una carrera exitosa, dinero, dos hijos, todo en orden. Y esperen, antes de continuar, sí tengo que decirles que no lean la sinopsis. No, no, ni se les ocurra. No vayan a leer la sinopsis porque no sé por qué decidieron poner el spoiler mayor ahí. Literal, te spoilea algo que pasa al final que yo jamás me hubiera esperado si no lo hubiera leído en la sinopsis. Así que no vayan, no vayan a leer la sinopsis. Yo sé lo que les digo. Les va a shockear mucho más si no saben ese pequeño detalle que viene spoileado ahí. Lo único, lo único que deben saber es que de pronto la vida perfecta de Margot se ve amenazada y todo apunta a que es uno de sus pacientes quien está tras ella. Y ya, si van a escuchar este audiolibro, de verdad que solamente necesitan saber esto y seguramente van a quedar más impactados de lo que yo quedé. Porque yo sabiendo el spoiler, aún así quedé, quedé, simplemente quedé, chicos. Aquí la cosa es que el libro, lamentablemente, no existe en formato escrito. Es exclusivo de Audible. Así que si lo quieren escuchar, les recuerdo que si se registran a Audible utilizando mi link, tienen su primer audiolibro gratis. Hay en inglés, hay en español. Este solamente está en inglés y diría que requiere un nivel intermedio, tal vez. Pero por si les interesa, el link está aquí abajo en la cajita de la descripción. Luego tengo Beach Read de Emily Henry y este libro también lo leí de forma avanzada, pero para este momento ya está a la venta pública. Así que todo bien. Y aquí yo tengo una opinión impopular porque se me hizo una lectura súper regular, pero a todo el mundo le está encantando. Y es que sí suena muy bien. Escuchen de qué trata. Los dos personajes principales son autores famosos. La protagonista se llama Januari y ella escribe novelas de romances súper felices y esperanzadoras. Y el protagonista se llama Augustus y él escribe ficción literaria así muy oscura. O sea, escriben cosas totalmente opuestas y por cosas de la vida, ambos terminan en casas de playa como vecinos y deciden hacer una apuesta. Ella va a tener que escribir la siguiente gran novela americana así súper oscura y él va a tener que escribir una novela de romance feliz. Y pues sí, esta apuesta los hace convivir porque cada uno le va enseñando al otro cómo escribir su género y además ellos ya tenían historia pasada de cuando estaban en la universidad y pronto empieza a crecer una tensión sexual entre ellos y también sentimientos, obviamente. Y no sé, Januari me cayó bien como protagonista, pero el sujeto me pareció insoportable y nunca me terminó de convencer. Me frustraba mucho cómo manejaba la situación cuando las cosas se ponían difíciles y llegó un punto en el que yo estaba como ¡Basta ya! ¡Por favor! Y no de la buena manera. De verdad me tenía harta. Y ya me conocen, los libros de romance como que no son lo mío. O sea, obvio me gusta que haya romance en las historias, pero no que sean del género romance. No sé, si les sigo dando oportunidades es porque de repente hay joyitas que me fascinan como Red, White & Royal Blue o Cariño Cuánto Te Odio o a todos los chicos de los que me enamoré, pero casi nunca las encuentro. Pensé que esta podría serlo, pero no. Digo, no es una mala lectura, solamente se me hizo regular. Por cierto, si llegaste hasta aquí esperando la reseña de La Vida Invisible de Adila Rupert B. Schwab que sí leí en mayo, pues tendrás que esperar hasta junio porque en mayo ya eran demasiados libros y en junio no van a ser tantos, así que decidí pasarlo para el próximo mes. Pero no se preocupen de que vendrá, vendrá. Y ahora sí pasemos a los últimos libros de mayo que ya saben lo que siempre dejo para el final y es El Club de las Niñeras, The Baby Seaters Club, que en esta ocasión escuché el 18, 19 y 20, si no estoy mal. Ahorita lo confirmo, pero sí, para los que no sepan, llevo un tiempo escuchando estos audiolibros de una serie de libros que tiene más de 100 y ya voy en el 20, como pueden ver. De hecho, ya voy un poquito más avanzada, pero en mayo llegué hasta el 20 y esto se trata de un grupo de amigas que deciden fundar El Club de las Niñeras para cuidar a los niños de su vecindario y ya viene una serie de Netflix que se estrena en julio y obviamente la voy a estar viendo por si la quieren ver conmigo. Estos libros no creo que sean la gran cosa, pero sí los disfruto y hacen que recuerde un poco mi infancia. El libro número 18 se llama Stacy's Mistake, o sea, el error de Stacy y se trata de que ahora que Stacy vive en Nueva York, decide invitar a sus amigas del Club de las Niñeras a pasar un fin de semana por allá, pero las cosas no salen como esperaban. El 19 se llama Claudia and the Bad Joke y trata de que a Claudia le toca cuidar a una niña que es muy bromista y por culpa de esta niña y sus bromas, Claudia termina con la pierna rota y con mucho miedo de volver a cuidar niños y este sí me pareció un poco de relleno. Y el 20 se llama Christy and the Walking Disaster, o sea, Christy y el desastre andante, que trata de que Christy decide armar un equipo de softball con algunos de los niños a los que cuida y este me gustó y es que creo que ya me di cuenta de que Christy me cae muy bien. Al inicio pensaba que mis personajes favoritos eran Mary Ann y Claudia, pero ahora que ya voy más avanzada y las conozco más, me di cuenta de que mis favoritas son Christy y Mallory. Y pues sí, chicos, yo voy a seguir con estos libros y de hecho tenemos una apuesta andante aquí en la sección de comentarios de hasta cuál libro del Club de las Niñeras creen que voy a llegar. Díganmelo. Yo sí tengo ganas de continuar, pero ya me estoy topando con muchos que son de relleno, entonces he estado pensando en tal vez saltarme los que no me interesan después de leer el título y la sinopsis y leer los que sí contribuyen a la continuidad de la historia. No sé, todavía no decido, pero es una cosa que he estado pensando. Ya veré. Por mientras, eso es todo. Y pues sí, espero que les haya gustado este video y que hayan encontrado alguna lectura que sea de su interés. Si fue así, díganmelo aquí abajo en los comentarios porque ya saben que me encanta platicar y debatir con ustedes y también si ya leyeron alguno de los libros mencionados, pues díganmelo abajo para fangirlear juntos o tal vez no fangirlear, no lo sé. La cosa es que me encanta platicar con ustedes y ya los extraño, chicos. Como que todos los años siempre estaba viajando y podía conocer a algunos de ustedes en ferias y en firmas y este año no se ha podido hacer nada, pero espero que muy pronto podamos volver a vernos las caritas y abrazarnos. Y por mientras, yo me voy despidiendo. No sin antes recordarles que pueden encontrarme en mis redes sociales. Últimamente estoy usando mucho TikTok, así que vayan a seguirme por ahí y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!